La diputada local, Rosy Miranda, te invita a la gran inauguración de los trabajos de embellecimiento de los arcos del acueducto, monumento histórico y emblemático de los pedernalenses. Este sábado 20 de enero, en punto de las 7 de la tarde, contaremos con la presencia de nuestra diputada y nuestras autoridades, y para celebrar en grande la presentación estelar de la inolvidable Santanera de Orlando Herrera. Rosy Miranda, te invita a la gran inauguración de los trabajos de embellecimiento de los trabajos de embellecimiento de los arcos del acueducto,